La Organización de Estados Americanos aprobó este 10 de enero una resolución en la que se rechazó la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió un nuevo periodo de gobierno en Venezuela para el periodo 2019-2025. Nos sentimos honrados de ser secretario general de esta OEA. Nos sentimos honrados de haber asistido a esta sesión y a la aprobación de esta resolución que declara la ilegitimidad absoluta de Maduro. Siendo ahora la Asamblea Nacional el único poder del Estado legítimo que fue electo por voto popular, la representación del Estado recae sobre la misma. Como se ha señalado en el marco de la Asamblea Nacional, ante el nuevo periodo presidencial que se inicia. No existe presidente electo que pueda asumir la presidencia mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019. Es importante en este caso ceñirse estrictamente a la Constitución y específicamente a lo que señala su artículo 233. La Secretaría General solamente apoyará lo que se apoye en la letra y al espíritu de la Constitución. En este sentido, hago mía la declaración del Grupo de Lima. Quiero resaltar también que la declaración del Grupo de Lima es enteramente consistente con la normativa interamericana. Pues son las resoluciones 1078 y 2919 y la que se prueba hoy, las cuales señalaron la alteración del orden constitucional de Venezuela y la legitimidad de la elección del 20 de mayo. Cualquier decisión institucional, cualquier mecanismo de diálogo, cualquier esfuerzo hacia adelante, definitivamente debe apegarse al respeto del derecho interamericano y de estas resoluciones. La resolución adoptada durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA fue aprobada con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia. Notimex.